Yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal Que tiene mucho valor, que te perdonen, pero más perdonan Y a decirle cómo está señora entre tres en su casa Que pasan las cosas, que no los errores pesan Porque luego se arrastran, ay ¿Qué es lo que nos hace tropezar y darle silencio a nuestra voz? ¿Quién tiene derechos sobre ti? ¿Quién es dueño de tu propio yo? Dime quién va a responder Si no eres tú Ya no se casara con inspiraciones Quieres un fraude a las elecciones Quieres la guataca de los guatacones Quieres la guataca de las billones Quieres una guataca de las billones Quieres un valor a mis canciones No eres caliente ni eres frío Eres un link que lleva al vacío Con un punto caído ¿Dónde no van a caer los niños míos? ¡Domine a armar una revolución! Lo siento No creen los maestros del empoderamiento ¿Por qué no me dan buen ejemplo? Si no veo pasadumbre ni para ni humildad en ninguno de sus planteamientos Mucho paro, mucho caro Con mi cadena Y no es desarmado que un culé Que nunca se puede más Porque no pierdan las pizzas Que los dueños mismos se amurren No seamos como María Mera De todas las facetas de este planeta Con mi hijita que limita No te explique y te complica Con mi rollo de película Que no se revela Con mi cara sin cuantito Le pegue en la cara Se le cae en la joven Que no te lo va a decir Que laриza de este planeta Que no seamos como ell Que lariza de este planeta Si va a ritmo sin cuantito Le pantón fue de escuela Y le pasa en lo dejo ahora que cualquiera Y debojeron, Pero jazgo en lo dejo en lo dejo ahora que cualquiera Y para, que la bien Eso es pasar los seis de tren, clásica como la mente El experimento a mí no me tienta ya, pasé por donde asustan y no están Limpio yo no contrato con los chapuceros, de la boca es mi país que tiene el apicero Hasta juicios me llevaron, pero los perdieron y ando yo casi claro que sí a mí me atrasan Yo no soy como tú, conversa bien todo Con tu ilusión Mi cielo no está de luto en lo absoluto, no absorbo lo que no disfruto Ni comida reina, ni comida extraña, eso fue el puto Que tú no conoces ni mi corazón Testador de hombres no soy testador de peces ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias!